No recuerdo lo que pasó con nuestro amor, yo solo sé que poco a poco terminó. Si la vida no se paró, fue sin querer, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde irás así, mujer? Nadie te quiere ya, nadie te quiere ya, nadie te quiere ya, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde irás? Pero creo que lo mejor es olvidar, volver atrás, de nuevo juntos comenzar. Nadie te quiere ya, nadie te quiere ya, nadie te quiere ya. ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde irás? No recuerdo lo que pasó con nuestro amor, yo solo sé que poco a poco terminó. Nadie te quiere ya, nadie te quiere ya, nadie te quiere ya. ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde irás? Nadie te quiere ya, nadie te quiere ya, nadie te quiere ya. Nadie te quiere ya, nadie te quiere ya, nadie te quiere ya. Nadie te quiere ya, nadie te quiere ya, nadie te quiere ya. Nadie te quiere ya, nadie te quiere ya, nadie te quiere ya. Gracias.